Se vienen posadas, se viene la Navidad, se viene Año Nuevo y yo me encuentro el día de hoy aquí en la calzada León Guanajuato porque el día de hoy se estará inaugurando las luces, así que estaré subiendo contenido, estaré grabando, estaré tomando fotos, historias de todo para que ustedes se enteren de lo magnífico y mágico que es todas las luces aquí, tanto en la calzada como en el expiatorio como literal en el centro histórico de acá de León Guanajuato, así que yo me lo voy a pasar muy chido y yo quiero que ustedes me acompañen a esta aventura, a este sueño mágico porque ya es temporada decembrina y obviamente nos la vamos a pasar a toda madre, ¿vale? No sé qué más vamos a andar tomando por ahí, a lo mejor algunos Santa Claus, algunos duendecillos, qué es lo que están vendiendo también por acá y pues bueno, nada más, acompáñenme. No sé qué más vamos a andar tomando por acá y pues bueno, nada más, acompáñenme. Chicos, estamos a punto de presenciar cómo encienden estas luces, pero antes de que empiece todo esto, les quiero mostrar los puestecitos que están por acá, que la neta, este, mientras esperas o si tienes hambre o cualquier cosita, pues obviamente puedes venir a comprar acá. Ahí la gente va a andar paseando, así que ustedes no se preocupen por eso. Miren, también puedes encontrar como gorritas, los churros rellenos, tu protector para el teléfono por si se te llega a quebrar, este, híjole, la neta, muchas cosas, muchas artesanías también. Obviamente hay que consumir lo hecho en México, chicos. La gente que sea de acá, la gente que sea de otras partes del mundo, que sea de otros países, pues obviamente también pueden venir a México y consumir lo hecho pues en Oaxaca, Guanajuato, la neta, Monterrey, Guadalajara, donde sea, pero en todos lados. Y obviamente no pueden faltar también los dulces típicos, chicos, también. Miren nada más. No, hombre, ya te se me hizo agua la boca con todo eso. Así que pues, chicos, no, y no podemos terminar. Miren nada más todo lo que es hasta allá. O sea, puedes ver hasta las piñatitas, los cacahuates, la miel. No, hombre, la neta, muchísimas cosas las que te puedes encontrar por acá. Y el algodón de azúcar también. Creo que no puede faltar. Pero bueno, chicos, ya estamos a casi nada de empezar. Que enciendan las luces. Y miren nada más esta postal que les tenemos aquí. Miren nada más el arco de la calzada. Así que pues, bueno, ya estaremos en la siguiente toma. Ya sin duda alguna estaremos ahí viendo cómo encienden este árbol. Que no es nada patrocinado por Coca-Cola. Pero bueno, la neta, estoy con un árbol increíble. Está hermoso, la verdad, de esferas gigantes. Pero ahorita, ahorita nos vamos a dar la degustación de todo esto. No, 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 no. Pues ahí está, chicos, miren. Ahí está el encendido del árbol. No sé si algunas partes le faltan por iluminarse. Pero, pues bueno, ahí se ve muy bonito. Muchísimas luces. La gente se va contenta. Algunas personas no. Porque la verdad es que tardaron demasiado en prenderla. Eso creo que es el punto malo de la espera. Que fue más, bueno, aproximadamente fue una hora. Pero, pues bueno, creo que valió la pena. Creo que está bonito el árbol. Ahora toca quedar. Toca ir al expiatorio donde allá será por segunda vez. Pues las luces vayan a prenderlas, vaya. Así que, pues bueno, vámonos para allá. Mientras tanto, pues algunas tomas para que ustedes puedan disfrutar de lo que se está viendo por acá, ¿vale? Chicos, ya estamos en el expiatorio porque ahora toca que enciendan las luces por acá. Miren, ahí se ve detrás. Ya está el nacimiento. El nacimiento es gigantesco, la neta. Este, me encanta eso. Eso es algo que me gusta de cuando se hace este tipo de cosas, de luces. Ya vieron cómo se encendió el árbol allá en la calzada. Ahora toca aquí el expiatorio. La gente ya se está acomodando. La gente ya agarró su lugar. Ya está más que preparada, ¿no? Porque después de aquí viene ahora sí el mero centro de León. Ahora sí viene el mero centro. No sé si alcance a llegar por allá. Pero yo creo que voy a hacer la luchita para que ustedes se puedan llevar lo mejor. Porque también vamos a tomar fotografías. Así que, pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver si ya estamos a nada de que enciendan las luces. Pero, pues bueno, hay que aguantar. Bueno, chicos, me acabo de encontrar un personajazo de aquí de León, Guanajuato. Algo en Pepón. Pepón, ¿cómo andas, amigo? Bien, bien. ¿A qué andamos? Está aquí de... ¿A qué hay metiches? No, tanto de metiches. Vamos haciendo como metiches, pero en fin. Oye, güey, a ver. Acabamos de venir de la calzada. Aquí lo que está haciéndose es que en cada punto de la ciudad, importante de la ciudad, se va a hacer un encendido formal. Allí fue el encendido de la árbol de Navidad. Aquí se va a ver, a partir de este momento, un notito más, unos minutos, va a ser encendido de lo que es el nacimiento. El nacimiento. La neta, ¿cómo se te hizo el árbol, güey? El árbol, el árbol como que le falta un poquito más de, este, en algún aspecto color. Porque falta, porque el color, como que la luz, la luz es más, es muy tenue para el color que tiene el árbol. Oye, pero, es que fíjate, la gente, o sea, ya cuando prendieron el árbol, güey, la gente dijo, nos esperamos tanto tiempo para nada más esto. O sea, salió enojada la gente, güey. ¿A tú qué dijiste? ¿Valió la pena, la esperada de estar ahí o qué onda? Yo creo que a lo mejor a la gente se esperó porque llegó tarde la autoridad, por algún motivo, pero fue el problema número uno que llegó tarde. Por eso fue que, por eso, podría haber hecho la autoridad. Se molestó en el momento. La gente se molestó. Mira, la neta, yo espero más expectativas de aquí, güey, de aquí del expiatorio, pero allá en el centro va a ser otra onda, güey. O sea, la neta, va a estar más colorido todo hecho y más cositas, más, o sea, le van a agregar mucho, a veces le van a echar ganas, güey, ¿sí o no? La neta. Digo, yo creo que, en lo que sea, a todos le van a poner color. Todo tiene que ser un color diferente, un... Llamativo. Llamativo para que sepa. Oye, invita a la gente que venga, güey. Pues los invitamos aquí a la gente de León para que venga a ver esas apreciables cosas que nos representan la ciudad y nuestras desempenas. Es correcto. Pero para que vean que, pues en realidad, es el momento de festejar, ¿no? No dejarlo que todo eso... De convivir. De convivir, o sea... Dejar a un lado la maldad. Dejar a un lado la maldad y los rencores que tenemos con alguien, dejarlos. Porque, al final de cuentas, no llevamos a nada. O sea, es tranquilidad y es pedir paz y prohibirse ante todo lo que sucede en la ciudad. ¿Tú tienes a alguien que le tengas rencor y dices, no, ya? No, con eso los rencores que tienen que ser para todos. Sí, ¿verdad? Ya que se vayan, pero eso es... No dejar que luego luego la gente, por el simple hecho de ver algo malo, luego luego los que chiquen. ¿Verdad? Es correcto. Es, como un falante y todo, decirle, mira, si es posible algo está mal aquí, corrigenlo, sé bien, pero a veces no lo hacemos en el aspecto de que... De que hacemos una cosa que a poco le interesan o a poco le importan. Es correcto. Oye, la neta es cierto, bueno, nunca lo había pensado tan así, pero, o sea, la gente que tenga maldad, pues que se aliviane, ¿no? Que es una temporada de perdonar. De perdonar y todo lo demás. De todo. Así que, bueno, próximamente el pepón mate una sección aquí en la página y para que lo esperen. Amigo, muchas gracias. Ahora sí, el árbol y decisiones son unos buenos tequilitos y unos que aguantan. Sí, está bien. Vale. Gracias mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! Chicos, ya vamos. Vamos para el centro histórico de León. Es más, miren, cerraron la calle, tuvieron que cerrar la calle porque pues la gente se estaba cruzando y obviamente por seguridad, obviamente por seguridad pasó todo esto, así que ya vieron lo que... Ya vieron el nacimiento. Ya vieron el nacimiento, cómo estuvo las luces. La neta me gustó un poquito más que el árbol solamente. Y ahora nos vamos. Y ahora nos vamos, nos vamos, nos vamos rapidísimo al mero centro de León, porque ahí sí va a estar con todo. Oigan, disculpen si no me ven de pronto, ¿eh? Ahí sí va a estar con todo. Ahí sí va a estar con todo, así que espero no tardarme, la verdad es que está todo junto, pero bueno, vamos a ver qué tanto vamos a disfrutar de todo esto. Pidieron disculpas porque se tardaron demasiado y porque hubo algunos fallos técnicos de todo esto, pero pues bueno, creo que es parte de... Uno nunca sabe con la tecnología, así que pues vámonos, acompáñame. Ya estoy cansado. Chicos, pues ya llegamos, ya llegamos al centro, este, de hecho estoy sentado donde la vez pasada vino lo de los globos, por eso también ando aquí, mi lugar preferido. Y pues ya está nada de comenzar también acá toda esta onda de las luces. Ya es por último, ya es lo último, la verdad es que no tuve oportunidad de grabar mucho porque había demasiada gente, o sea, había demasiada gente, pero sí mínimo como lo básico, ¿no? Vamos a ver lo básico de lo que puedes encontrar si vienes a León, Guanajuato o si eres de acá, en la calzada, en el expiatorio y obviamente aquí en el mero centro de la ciudad. Así que ya estamos cerrando con lo último y pues bueno, yo te recomiendo que nos sigas en redes sociales. Vámonos. Vámonos.